¿Qué es el chequeo de la temporada? Porque cuando no los haces no sabes si tienes alguna enfermedad o alguna cosa que pueda afectar al deporte, entonces creo que es muy importante hacerlos. Es muy importante cuando empiezas el año hacer un chequeo de que todo esté bien, de que tú estés en forma y de que tu cuerpo esté bien, porque al final estar encima de una moto nada puede fallar, ni tú ni la moto, así que nos jugamos la vida y es importante estar bien ahí al 100%. Gracias. 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 Gracias.